Un paseo tranquilo permite mediante una bajada angosta y pendiente, llegar casi a la altura del Duero, en plena zona de farallones y contemplar la desembocadura del riachuelo La Cunca mediante una cascada, así como restos de molinos, uno de ellos llamado Molino de Cubo, que es considerado como una de las grandes ingenierías en este tipo de construcciones. La Cunca Solo se escucha el ruido de la naturaleza, relax y paz. La Cunca